Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras haber pasado los últimos 3 días pateándome la reserva de Mississippi para descubrir los nuevos hábitats Que han surgido tras haber actualizado el juego y haber reseteado el mismo Os traigo los siguientes lances Y sin más preámbulo, comenzamos Hemos escuchado la llamada de un zorro, vamos a buscarlo, mira ahí lo tenemos Una hembra, 9 legendario, una hembra, está atento Apuntamos y disparamos, animal abatido, animal abatido Vaya por Dios, la primera vez que veo una hembra nivel legendario Había visto niveles 7 y nivel mítico, pero no sabía que las hembras de zorro gris podían dar el nivel legendario Así que vamos a recoger a nuestro legendario O legendaria, prefiero decir que es una hembra zorro legendario que no decir el femenino que suena mucho peor Así que vamos a seguir mirando Por si vemos alguna cosa, ha sido un muy buen impacto Vamos a hacer unas fotitos, ahora que está con el perrete ahí Nos echamos un poquito repelente No, me equivoco, no quiero la cámara, a ver Muy bien perrete Vaya, me han movido Pero bueno, vamos a hacer la foto Os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido abatido Y vamos a recoger a nuestro animal A ver qué puntuación nos arroja nuestra primera hembra legendario Un diamante, tenemos un diamante 6,50 Una puntuación muy buena, la verdad que sí Y además que tiene el hándicap de que es una hembra Vamos a disecarlo Perrete ahí nos está reclamando Diciendo, eh, que lo he encontrado Os voy a poner otra vez el mapa Para que veáis donde ha sido Os voy a volver a poner, que lo quita muy pronto Veis en esta zona, estaba cazando gaimanes En esta zona de aquí Ahí ves todos los hábitats Y seguimos cazando Llegamos al prado Vamos a mirar A ver si vemos algo por ahí Mira, ahí tenemos un ciervo, nivel 2 Pues vamos a coger el 308 Mira, hay 200 Disparamos a uno Y disparamos a otro Uno ha caído El otro ha salido corriendo Pero yo creo que esos dos animales están muertos Voy a seguir mirando Por si viéramos algún otro Y poder hacer otro lance No vemos nada por aquí Venga, perrete Búscame esos animales Perrete ya está buscando Yo voy a seguir mirando aquí por la carretera Por si hubieran Hubieran oído Y hubiéramos oportunidad de hacer Algún otro lance Desde luego Con la actualización Me han desaparecido Todos los hábitats Y me tengo que patear Otra vez de arriba Abajo El mapa Para descubrir Los nuevos hábitats Han cambiado Algunas zonas De animales Por ejemplo Por ejemplo Antes Donde podíamos encontrar Caimanes Ahora apenas hay Antes donde no había mapaches O si había mapaches Ahora no hay Al revés Los osos más o menos Están en la misma zona En el lado oeste Y en el norte Y me quedan todavía Los lagos Que están más al este Que ya llegaré otro día Mira, aquí tenemos un oro 221,90 Afectamos Vemos aquí el sangrado Y vemos ahí el contorno del otro Así que vamos a A recogerlo Desde luego Da mucho trabajo Descubrir todos los hábitats Llevo Un par de días Quiero estar tres días A ver si los cogemos Mira, esta era una plata 188 Y os voy a poner el mapa Para que veáis la La zona Pero antes voy a echar Otro vistazo A ver si viéramos algo No, no vemos nada Vemos los hábitats Veis aquí abajo He venido hacia el sur Y seguimos cazando Ahí tenemos Un descansadero de oso Vamos a mirar Si vemos algo Con la quimia Ahí tenemos una cabeza Ahí tenemos un mítico Pues nada Vamos a hacer el lance Al mítico Cogemos el 308 Apretamos Y disparamos Madre mía Que sonido más bonito Tiene este arma Aunque cabecea un poco Tiene A disparos largos Tiene caída Me gusta más El 30-06 Pero bueno De momento Vamos a seguir cazando Con el 308 Y ya luego Pues más adelante Pues veré Si vuelvo a mi 30-06 O no Llamamos Por subir algún otro oso Por aquí No escuchamos Ninguna contestación Vamos a mirar Vamos a mirar Vemos ahí El sangrado No vemos nada Así que vamos a A recoger A nuestro animal A nuestro mítico A ver la puntuación Que nos Que nos arroja Sabemos que va a ser Un oro O una plata Si hemos fallado El disparo Y lo hemos dado En oro orbital Puesto que los osos Míticos No dan diamante Y el que diga Lo contrario Pues sinceramente Miente Seguimos llamando Que aquí es una Muy buena zona De osos Escuchamos una llamada De codornil Pero aquí en el bosque Va a ser difícil Disparar Si saliera alguna Bueno Vamos a ver La puntuación Que tenemos aquí De nuestro mítico Un oro Como he dicho antes 22-30 Doble pulmón Ha sido un disparo Muy bueno Y muy bonito Vamos a seguir mirando Y como no vemos nada Pues os voy a poner El mapa Para que veáis La zona Donde ha sido Abatido Y vamos a seguir Cazando por estos lares A ver que nos encontramos Me voy a echar Un poquito De repelente Vemos Hay un hábitat Un descansadero Y ahí vemos Cochinillos Mira Un media Un media Un media Tenemos Hay un media De cochinillo Vamos a apuntar Y Disparamos A ver si puedo hacer Otro lance Nada Ese sale corriendo No tengo a tiro No No A ver si puedo Disparar a ese No Yo creo que he fallado He fallado ese tiro Pero bueno Aparte No me quedaba Más munición En fin Vamos a ver Vamos a ver Si podemos hacer Otro lance Por aquí Que sale corriendo Disparamos Ahí Creo que le he dado En el culo Con perdón En los cuartos traseros Y disparamos Ese es fallado Y ese también Y ese también ¿Veis como se van Los tiros largos? En fin Yo creo que hemos Más cartado Todas las balas Hemos visto La presencia energética Yo creo que si Le hemos dado a dos Pero bueno Vamos a A ver Que nos encontramos Aquí Vamos avanzando Al cochinete Nivel 5 A que puntuación Nos arroja Aquí lo tenemos Un diamante 144,90 Manan mal bonito Con sus manchitas Ay madre mía Que no No le puedo ver Los colmillos Cuando están tumbados Luego para ver Los colmillos Es complicado A ver si puedo girarlo Si No tiene Malos colmillos Para ser un cerdo No tiene No tiene Malos colmillos Así que Yo creo que Lo voy a disecar Bueno si Vamos a disecar A este animal Ya luego lo pondremos En salón Y vamos a buscar El otro Por si le hubiera dado Pero no lo sé Porque Los tiros Me iban muy Muy altos No sé por qué Iban altos Desde luego Con el 30-06 Esto no No pasa A ver Perrete sale corriendo Parece que si hay sangre Nos vamos a hacer La La carrerita Si mira Aquí tenemos sangre Pero nada Es un impacto De nada No es un órgano vital Ahí vemos Un chagrado más grande Y aquí nos llama Perrete Vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos un bronce Nos ha penalizado Mira, mira, mira Eso es un zorro Madre mía Un zorrillo Que sale corriendo A ver si puedo darle Está muy cerca He fallado A ver Vamos a ver Nada Se ha puesto El zorrillo a correr A ver si puedo darle Madre mía El zorro Se está cachondeando de mí Con perdón A ver A ver A ver A ver Ahora Ahora le hemos dado Y ese animal Está muerto Madre mía El zorro Que se ha reído De nosotros Vamos a cogerlo No nos da nada Porque era un bronce Nivel 2,3,80 Y le hemos pegado En la cabeza Madre mía En fin Pues nada Vamos a meternos Aquí arriba A ver si hay algún Otro animal No vemos nada A ver si hay más sangre Por aquí No No veo más sangre Los tiros Los otros Los fallé No En fin Bueno Pues os voy a poner El mapa Voy a mirar un poquito Y os pongo el mapa Y seguimos cazando Vamos a mirar En la orilla Enfrente A ver si miramos Algún caimán Tomando el sol Mira Ahí escuchamos a uno No lo vemos Pero nos vamos a preparar Mira Ahí levanta la cabeza Se viene para el agua Disparamos Y ese animal está muerto Ese animal está muerto Yo creo que le he impactado En el segundo En el primero no Pero en el segundo sí Pues ahora tenemos que esperar A que venga hacia nosotros Vamos a seguir mirando por aquí Por si miramos algún otro Cogemos los prismáticos Que tenemos mejor visión Mira Allí vemos Un pavo Y un oso Un oso nivel 3 Vamos a ver Por este lado de aquí Ya vemos como viene Viene flotando el El caimán Voy a mirar hacia el otro lado No vemos nada Pues nada Vamos a A esperar a que A que venga nuestro caimán Voy a seguir mirando A ver el oso Ahí está De pie Detrás del árbol Se agacha Voy a ver si puedo hacer el lance Pero no está detrás del árbol No Y ha salido corriendo Ha salido corriendo Nos ha visto Ahí tenemos el pavo Ahí tenemos el pavo Pero no lo podéis parar con esto Así que Ya está gruñendo Ya está gruñendo perrete Porque ya nos viene el caimán Ya sigue gruñendo Tanto si el caimán está vivo Como si está muerto Allí se nos ha puesto uno Pero está muy largo Hemos visto la cabecita Pero no nos ha dejado marcar el nivel Vamos a ver que punto Tiene Un oro 470 con 10 No pues mira Le hemos dado los 10 La primera en el cráneo Y el segundo en el En el pulmo Voy a ver ese nivel allí A ver si puedo hacer ese lance Vamos a ver Nada Se ha hundido Ah sí, sí Sí le he dado Sí Le he dado Pero no No está muerto Le he dado No está muerto Vamos a esperar A ver A ver si se sale flotando Y lo podemos recoger Lo que no sé Ahí tenemos un pavo volando Voy a ver si puedo hacer el lance Con el 22 No No Hemos fallado Y este caimán Está tocado Pero no está muerto Así que yo creo que Que vamos a continuar cazando Vamos a ver Perrete Mira, ahí vemos que vienen Unos ciervos Mira, un nivel 3 Un nivel 3 Cogemos el 308 Apuntamos y Disparamos Le hemos impactado 50% 25 Y el segundo disparo Está muerto Pues vamos a A recoger nuestro Ciervo nivel 3 Vemos las hembras Que salen corriendo Hay un conejo Nivel 2 Y vemos un zorrillo También No Es otro conejo Que sale corriendo No Uy, casi No Ese es de mal humor Perdido Aparte no me quedaba munición Es lo malo Que disparamos Ahí tenemos un zorro Ahí tenemos un zorro Nivel 7 Vamos a cambiar De arma Vamos a ver Si le podemos Disparar Vale Le hemos dado Pero yo creo Que nos va a penalizar Porque le hemos dado La parte trasera A ver si Ya está muerto Sí, está muerto Le hemos dado La parte trasera Y seguramente Nos pueda Penalizar Pero en fin Vamos a ver Que Que puntuación Nos arroja Vamos a mirar Aquí entre los Campos del algodón Que si miramos Entre las hileras Podemos descubrir Animales Vamos a darnos La carrerita Y a recoger A nuestro Nivel 3 Y a nuestro Zorro Nivel 7 Vemos ya La presión Cinegética En el GPS Vamos a dar Otro vistazo No, no vemos Nada por aquí Ahí vemos Los hábitats Donde estaban Los animales Así que vamos A mirarlos Mira Ya tenemos Un hábitat nuevo Un descansadero Venga parrete Búscame Estos bichos Como comenté Antes Han reseteado El mapa Y todos los hábitats Que teníamos Han desaparecido Puesto que han Cambiado de ubicación Algunos Algunos animales Ya nos llama parrete Vamos a ver El primero Zorro Ahí tenemos Una hembra Eso no No voy a disparar Tenemos el zorro Nos da una plata Efectivamente Nos ha penalizado Por darle Los cuerpos traseros Y vamos a coger Nuestro Cola blanca Nivel 3 Y a ver Y a ver la puntuación Que nos arroja Vemos ahí El impacto Que tiene Un sangrado Magnífico Y vamos a ver Aquí Un oro Vaya por Dios Un troll 252 Con 60 Un troll En toda la regla Hemos impactado Bien Munición correcta Pero Como veis No llegamos A 255 Pues nos ha dado Un troll En fin Que vamos a hacer Voy a echar otro vistazo Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde Donde ha sido ácido Vais aquí arriba En la raqueta de tenis Y seguimos Vamos a mirar Mira Ahí tenemos Un 5 Un 5 Un mapache Nivel 5 Vaya No tengo munición Voy a recargar A ver si lo veo Ahí está Sale corriendo Disparamos una Sigue corriendo A ver Yo creo que está muerto Yo creo que está muerto Si, si está muerto Está muerto Está muerto Venga parrete Vente conmigo Y vamos a Vamos a recogerlo Está muerto Era así como rubio Un nivel 5 De mapache Me gustaba más Cuando eran antes Nivel 1 Y se podían matar Con perdigones Pequeños En la escopeta Ahora es más complicado Matarlos Porque le tienes que dar En órgano vital Y si no te penaliza Vamos a ver La puntuación Lo tenemos aquí A ver que puntuación Nos arroja Ahí tenemos otro Vamos a coger Vamos a hacer el lance Y Disparamos uno Fallamos Y el segundo Le hemos dado El segundo Le hemos dado Vamos a recoger Primero El nivel 5 Un diamante 12,90 Le hemos Le hemos impactado Por detrás En el pulmón La verdad Que es un animal Muy simpático Un animal bonito Vamos a disecarlo Que no me pase Como con el búfalo Africano Que se me ha olvidado Disecarlo Y vamos a A recoger El otro Venga perrete Búscame esa sangre Escuchamos a las codornices Allí que están Enfrente Detrás de los árboles O dentro de los árboles No vemos nada Por la carretera Y perrete Ya ha localizado El animal Vamos a ir Venga si Vamos a coger La escopeta Por si acaso Viéramos alguna codornil Perrete Nos está llamando ya Y a ver Que Nos dice Este Este animal Vemos aquí Si no No le hemos dado bien No le hemos dado bien Porque ha corrido mucho Debería haber caído ya Y vamos a A ver la puntuación Que nos arroja Seguimos corriendo Por si se levantara Algún acodornil Vemos aquí Ya el sangrado Nada Es un sangrado Muy bajito Pues nada Vamos a seguir corriendo Y si se levanta alguna codornil Hacer un Hacer un lance Pero si hay más animales Sinceramente Los estamos Espantando Pero es un riesgo Que Que hay que correr Ya perrete Sigue ahí Ahí vemos Más hábitat Mucha vegetación Movida Escuchamos Hay un mapache El gruñido Voy a ver Estos hábitat A ver Que son Mira Ahí vemos Ahí vemos El mapache Aunque le he disparado Con la escopeta No le he dado Y si le he dado Pues no Me va a penalizar Mira Tenemos aquí Un hábitat de mapache Ya perrete nos llama Si hubiera sido Antes Con el nivel 1 Ese mapache Estaría muerto Porque simplemente Con tocarlo Nos Nos daba el trofeo No hacía falta Que le Que le diríamos En órgano vital Pero al pasarlo A nivel 2 Se ha complicado Un poquito más La caza del mapache Ya vemos El sangrado Estamos muy cerquita Ya vemos Ahí el contorno Y vamos a ver La puntuación Que Que nos arroja Vamos a ver Aquí está Un bronce En nivel 3 Nos ha penalizado No veis que no No le he dado mal Os voy a poner el mapa Y yo creo que voy a ir A montar el vídeo Eso es todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima